Tiene la palabra el señor Padretti Santos. Gracias, presidenta. Señorías, hemos hablado en nuestra anterior intervención de los principios que deben guiar las políticas públicas de memoria, principios que son aplicables en España y en todos los países que aplican políticas públicas de memoria, que han vivido conflictos similares a los que aquí supuso la guerra civil y la dictadura. Y luego hemos asistido al discurso revisionista de Vox y a uno casi le queda como único argumento decir aquello de quaterat demonstrandum, la falta que hace que esos principios rijan las políticas públicas de memoria. Pero bueno, la verdad es que la intervención de Vox no nos sorprende, no nos sorprende porque consigue hacer una elisión completa del contexto en el que se debía producir ese canje del papel moneda o de otros signos fiduciarios. Como si fuera una situación absolutamente normal, como si hubiera sido, digamos, un mero trámite para los vencidos especialmente en la guerra. Porque cuando se incautaron esos billetes afectó a todo el mundo, a gente de toda condición socioeconómica y de toda afiliación política o sindical o ninguna. Pero para recuperar ese dinero, para conseguir efectivamente el canje, se presentaba uno con unos avales. Sí, sí, lo ha dicho el portavoz de Vox. ¿Qué tipo de avales? No bancarios, desde luego. Avales políticos. Se tenía uno que presentar con personas afectas a las nuevas autoridades, afectas a la dictadura. Y si no, era muy difícil, por no decir imposible, obtener ese resarcimiento. Por lo tanto, tengamos en cuenta ese contexto. Lo digo de la manera más desapasionada posible. Y la verdad es que entristece oír ciertos discursos. Yo creo que son muy necesarias las políticas de memoria. Y a la memoria de un humilde labrador de la Roca de la Sierra, cuyo nombre no va a ser pronunciado aquí porque sería injusto para muchos miles, dedicamos los socialistas en este debate estas palabras. Porque de lo que hablamos hoy es quizá del resarcimiento de una incautación de papel moneda, pero detrás hubo el hambre de muchas familias que lo pasaron muy mal durante la posguerra.